Espero temerte No quiero caerme por una pendiente Si se me acaba la suerte Te voy a necesitar El circo se va a terminar Ríamos dos a esta final Ja, 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 nena, ja, ja, ja Todo va a estar bien, nada va a cambiar Ja, 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 nena, ja, ja, ja Si te tengo a vos, todo me da igual Ja, 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 nena, ja, ja, ja Así nada me puede hacer mal Hoy todos me miran y no pueden verme Sé cómo ocultarme tras este disfraz Me subo al caballo, siempre voy al frente Y si caigo de repente Sé que vos me levantas El circo se va a terminar Ríamosnos hasta el final Ja, 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 nena, ja, 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 ja Todo va a estar bien, nada va a cambiar Ja, 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 nena, ja, ja, ja Si te tengo a vos, todo me da igual Ja, 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 nena, ja, ja, ja Así nada me puede hacer mal Espero tenerte cuando me despierte Y prendan las luces en la realidad No quiero caerme por una pendiente Si se me acaba la suerte Te voy a necesitar El circo se va a terminar Ríamosnos hasta el final Ja, 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 nena, ja, ja, ja Todo va a estar bien, nada va a cambiar Ja, 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 nena, ja, ja, ja Si te tengo a vos, todo me da igual Ja, 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 nena, ja, ja, ja Todo va a estar bien, nada va a cambiar Ja, ja, nena, ja, ja, ja Así nada me puede hacer mal